¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas te voy a enseñar cómo puedes pintar decorando estos típicos letreros de cartón, de madera o de unicel. Esta técnica te va a encantar porque quedan súper bonitos. Bueno, esto va a ser obviamente para saber el género del bebé, pero también podría ser para un baby shower, por ejemplo. A lo mejor ahí todavía no saben qué género es, pero bueno, esta idea recuerden que puede cambiar de letrero. Esto es para que vean cómo lo pueden hacer decorado, pintando y decorando diferente. Y esta base es una maravilla porque queda perfecto en cualquier mesa. Esta ya la tiene, ¿eh? Y todo esto lo encuentras en estas tiendas de decoraciones muy grandes. Hay de muchos letreros, incluso hay letreros en unicel. Aplica perfecto para cualquiera de las dos o lo podrías hacer en cartón y decorarlo como te voy a enseñar. Bueno, pues comenzamos. Mis chulas, las pinturas que les recomiendo para este estilo de proyectos son las acrílicas o las de tiza. Las dos secan muy rápido y no necesitas tantas manos. Otro tip es que si tu letrero es oscuro, primero píntalo de blanco para que tu color quede mejor. Estas técnicas que les voy a enseñar aplica para cualquier letrero. Los colores ustedes los eligen. Aquí tomé un letrero para una revelación de género, para un baby shower. Sin embargo, podría ser cualquier frase, número o hasta logotipo. Y bueno, otro tip para que te vayas mucho más rápido es que no diluyas la pintura con agua. Entre más la diluyas, más delgada es y más capas necesita. También más tarda en secar. Así es que de preferencia, colócala así como viene. Desde que la compras, la vas a utilizar. Si viene un poco espesa, pues sí, coloca unas gotitas de agua, mezcla y con eso vas a pintar. Y bueno, aquí sí me voy a ir muy rápido porque realmente son colores base, es el fondo. Y bueno, ahora dejamos secar súper bien. Mis chuladas, es sumamente importante que pintes los cantos. ¿A qué se le llama cantos? A los bordes, pero los que ves del lado, a los laterales. Luego de repente esos detalles se nos olvida pintar. Lo puedes hacer con un pincel más chiquito, por ejemplo. Ahora fíjate muy bien mi chulada, vamos a darle volumen a cada letra. Vamos a mezclar el mismo color que pusimos de fondo con un poquito de blanco. Tiene que quedarte más claro el mismo tono. También lo podríamos hacer al revés, con un poquito de negro o de un color más oscuro. La idea es que tomes el mismo color con unas gotitas de otro tono diferente, en este caso blanco, para los tres colores. Vas a mezclar, mezclar, mezclar y con esto vamos a darle brillo. Mis chuladas, en uno de los lados de las letras, o sea nos recargamos por ejemplo del lado izquierdo de cada letra, empezando de abajo hacia arriba, hacemos una línea un poquito delgada y la rellenamos. Esto al final, ya que se seque, le va a dar mucha profundidad y van a aparecer como resaltadas cada letra. Esto de verdad se ve espectacular, es una línea muy sencilla que no te preocupes si no sabes dibujar, porque realmente es seguir más o menos la figura sin llegar hasta el borde y recargándonos en la letra hacia el lado izquierdo. Solamente vamos a hacer el lado izquierdo, esta línea delgada, siguiendo de abajo hacia arriba y siguiendo las curvas naturales que tiene la letra. Mira que bien se empieza a ver. Y bueno, ya que se empieza a secar, se ve espectacular. Se pierden más los brillos. ¿Qué tal? ¿Cómo cambia? Le da mucho volumen a las letras y es algo súper sencillo de hacer. No te preocupes si no sabes pintar, son unos brochazos. Y si tienes que corregir, colocas encima la otra pintura más oscura. Si por ejemplo te pasaste, sentiste que hiciste la línea muy gruesa, por encima puedes pasar el mismo color, por ejemplo. Vamos a decorarlo todavía más con unos marcadores de acrílico o estos marcadores para pizarrón. Estos me encantaron porque tienen color neón. Va a resaltar en la orillita de cada letra mucho más. Estos marcadores deben de ser de acrílico o para pizarrón. Solo así puedes pintar encima de colores oscuros con algún color más claro. Mira cómo cambia solamente poner rayitas en el borde. Se ve genial. Este color es amarillo y creo que hace un lindo contraste con el rosa. Te sugiero que siempre pruebes antes en un pedazo de cartón con los colores para que veas las combinaciones. Mira qué bien quedó el azul con el rosa. Contrasta perfectamente, sin embargo también le pueden quedar otros colores. Y para el morado, en vez de hacer solo rayitas, voy a combinar rayitas con puntitos. Un puntito, una rayita, un puntito, una rayita. Y ahora utilicé el color amarillo pasándolo dos veces. ¡Miren qué tal! ¿A poco no quedó genial? Y bueno, ya con la base lo podemos poner en la mesa de postres, en la mesa de regalo. ¡Ah! ¡Vean qué bonito quedó! Mis chulas, también lo pueden colgar. Tiene estos orificios para colgarlo. Y bueno, este es un ejemplo de técnicas para decorar cualquier letrero, ¿eh? Un cumpleaños, un número, por ejemplo, un número 50, uno, lo que ustedes quieran. Pero estos pequeños detalles van a resaltar muchísimo tu letrero. Algo tan sencillo lo hace mucho más profesional, más llamativo. ¡Vean qué lindo quedó! Bueno, mis chulas, pues ya saben cómo pintar algunos letreros con técnicas muy sencillas para que resalten. Espero que te haya gustado esta chulada como a mí. Nos vemos muy, muy pronto. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!